El inoigable talento que hoy demuestra en Amanda, la actriz de mega Carolina Redondo, tiene razón de ser. Y como no, si es hija de los destacados actores de la escena nacional Carolina Marzán y Claudio Redondo. Yo tengo todos los recuerdos de mi infancia, o con mi mamá en grabación, o con mi papá en el teatro, los fines de semana que me tocaba salir con mi papá, entonces al final yo como que los miré y les dije, ¿Cómo querían que hiciera otra cosa? Y es evidente que influye en las decisiones que uno toma en la vida, no sé, pero también creo que uno lo hace porque ve que ellos lo pasan bien, que son gente que está feliz en ese momento, entonces uno dice, yo también quiero ser así, es feliz. El amor de Carolina Redondo por la actuación nació desde que era chica. Imagínense que su primer trabajo actoral fue los ocho años en la teleserie de TVN Rojo y Miel. Más tarde fue protagonista en la serie Vigías del Sur, e incluso trabajó junto a su madre en la recordada serie Los Venegas. Pese a estar desde siempre inserta en el mundo actoral y a toda la influencia de sus padres, para Carolina no fue fácil contarles que quería seguir sus pasos y estudiar teatro. Yo creo que nunca lo dije así tan explícitamente, yo creo que ni uno de los dos quería que yo estudiara teatro. No, porque es una carrera muy complicada, es una carrera de mucho trabajo, de harto esfuerzo, y yo creo que eso es lo que más cuesta a veces transmitirle. Yo hago clase, entonces realmente a los alumnos decirles, hay que trabajar mucho, hay que sacarse la mugre trabajando. Entonces yo creo que ellos también tenían un poco de miedo por la inestabilidad, por todo nomás. Pero un día dije, voy a estudiar teatro y no me moleste nadie. Pero las teleseries no es lo único que ha hecho Carolina Redondo en la tele, porque también fue parte del renovado programa juvenil Música Libre de Canal 13 en el año 2001. No entretenía, pues éramos todos chicos, teníamos 15 años por ahí y lo pasábamos bien, no entreteníamos, además que era un programa que vinculaba música, baile y temas de la adolescencia básicamente. ¿Te vas a vivir ahí con Matías? Con Matías, sí. A sus casi 30 años, Carolina Redondo lleva a cuesta 8 teleseries y 5 series. Y tú te acuerdas de sus primeras actuaciones en la televisión. Tremendo comediante, sí. Sí, mira, venga acá, acá se alegraron, se alegraron, se alegraron. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Listo, eso no va a la alegría nunca. No, mentira, mentira, mentira. Saluda a los veneros, por favor, con toda la buena onda. Pregunta clave, ¿tienes people meter en la casa? ¿Tienes people meter en la casa? ¿Si sube el punto o no? Ah, no. Ok, sí, hermano. ¡Ah, mentira! Ya, bueno. ¿Quién le quiere preguntar a los veneros? Que de cuando chicos no veían y eran mis favoritos. ¿Y cuál es el personaje favorito? Pronto. ¡Oh, qué patero! ¿Qué gente más patera? ¿Y con quién ve a los venegas? No, la favorita de Arcelana. Con toda mi familia en el sur. ¿La familia en el sur? ¿En qué parte del sur? De Los Ángeles. De Los Ángeles. Mándenle un saludo a Los Ángeles. Saludo a Los Ángeles, de acá de Santiago, Avenida República. ¡Ah! ¿En qué anda por acá? Trabajo aquí en la Universidad Andrés Bello. ¡Ah, perfecto! Disfrute, páselo bien. Y gracias por la pregunta. Miren, por acá tenemos admiradoras. Tenemos admiradoras. Atentos. Más atentos. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Vengan por acá. Vamos a leer Twitter porque ellas son muy modelos de Twitter. ¿Qué dicen, Roberto? No dicen nada. ¡Roberto! Cuénteme de vosotros. Atención. Queremos desde acá que le digas a la Silvita o a la Mónica, a Jorge o al Pelado Venegas, ¿ya? Que tenemos una sorpresa, ¿no es cierto, Jennifer Warner? Sí. Tenemos una sorpresa. Cala la sorpresa. Mónica, ¿escuchas? Dime. Alguien te quiere saludar. Jorge, atentos. Adelante, por favor. Alguien te quiere saludar. Ya. Ya. Uy, sí. Dime que le diga que le canta de tiempo de que yo no la veía. Uy, le quiero mirar al centro de la pupila de loco. Y dice que... Y es cosa más impresionante, pero usted, Dimejo, no le pasan los días, no le pasan los años, no le pasan los meses, no le pasan las cítatas. Mire cómo me tiene el pelo desde que usted me abandonó, mire cómo estoy, mire cómo estoy, parezco pájaro loco. Fuerte el aplauso para la Mónica. ¡Fuerte el aplauso para la Mónica! Venga, Jorge, hoy que emocionante, chiquillos. Hola, Lino, precioso, nos vimos en el verano, que nos fueron a ver al teatro. Nos vimos en el verano. Y ustedes también, fuerte el aplauso para la Mónica. ¡Aquí, Lino, 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 Lino. Ahí está, Gaberito, presente también. Bienvenidos. Gracias. Enrique se ha quedado para hablar de teatro en un ratito, y para conversar con los chiquititos, con los chiquillos en el móvil. Con los chiquititos, somos todos de la misma edad, somos todos chicos. Oye, Mónica, ¿qué te parece que estemos todos juntos? ¿Algún saludo para Magdalena? A ver, el cariño, la amistad sigue inalterable aunque no nos veamos aunque no estemos juntas y ojalá tengamos el placer de trabajar de nuevo en algo en teatro, en televisión, en radio como sea, pero pero estar juntos Tengo una pregunta para acá, para todos en realidad ¿No han pensado de repente ya que la Mónica y Jorge decían que a ellos no les gustaría volver con los Venegas como serie de televisión sin embargo no han pensado de repente en hacer algo para las tablas, ahora que está tan de moda hacer estos cafés con sed, cosas así un café con sed de los Venegas Ale Si no nos pensamos de hacer algo Sí, eso Por ejemplo, Ale dice, volver al teatro Así ya hacemos cosas ¿Con los Venegas? Hacemos cosas que inspiraban un poco en un matrimonio como los Venegas pero nuestro también Perfecto Claro, pero eso es la cosa nuestra pero con todo el resto Ah, podría ser Sí, sería bonito Chiquillos, en el estudio para que sepan el pelado como me dijo que le dijera no tiene retorno Entonces, por eso acá le tenemos que ir contando las preguntas del estudio Trabaja con un solo oído Trabaja con un solo oído Entonces, la pregunta que hizo Osvaldo Solorza hace de rato Ya No, no La pregunta que hizo de Ale Valles era si es que le gustaría volver con los mismos actores que estuvieron a lo que vengan a hacer algo por ejemplo, las tablas quizás no nos vengan pero buena cosa, por favor Sí, por supuesto por supuesto tenemos una afinidad tan grande tan larga que es cuestión de ponernos a reír en escenario y nos entendemos a tiro Y Magdalena decía que había algo en mente, ¿no? Ya, tú estás nombrado a productor nuestro Yo, feliz Yo, feliz Como si a mí se me ocurre la idea No, ya 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 Yo soy el tesorero Yo soy el tesorero No, se llama tesorero Soy el más productor Oye Las latas Roberto La Magdalena quería decir algo acá en el piso Magdalena La Magdalena les quiere preguntar algo Yo no sé ¿Se acuerdan, chiquillos? Fede que nosotros Cuando estábamos con los Venegas Hacíamos unas giras al sur Y nos fuimos hasta los campamentos El ENAP Pero ya Pero ya No te puedo decir Algunos se subieron a un helicóptero Un poco menos se tiraron para caída Yo no Oye Yo me sentía con los Beatles ¿En serio? Que se tiraban arriba Oye, impresionante Yo nunca me he sentido tan famosa De hecho, nunca fui tan famosa Íbamos en un avance Acuerdan, chiquillos, ¿no? ¿Están escuchando? Sí, sí La Mónica Salía desde el diario Y como que se echaban a mí en la banda En la distancia Y pensaron algo para el cine ¿En algún momento? O sea, yo Un pocho que deberíamos hacer Los Venegas, la película No hay rato De majo Pero no pienso que si de majo Y yo puedo hacer del pelado joven Claro A los 15 años Oye Para que Jorge también se enganche en la conversación Claro Magdalena hablaba cuando se fueron de gira Y como que era una suerte de los Beatles Así se sentían por la forma que tenían Sí, sí, sí Oye, pero todavía la gente nos quiere harto Muchísimo Muchísimo Mucho, mucho Proba de ello ha sido todo el fenomeno que ha provocado ahí en la calle Uno es chata de hacer un gran Mira, yo te digo Yo no manejo O sea, sé manejar Pero decidí no ocupar el auto Y yo me vengo al metro todos los días Y en colectivo Y ahí recibo siempre el cariño de la gente Todos, todos los días Me saludan Me dan besitos al pelado Al resto de la gente Y a la gente le gusta que no esté con ellos cercanos Qué gratificante Roberto Oye, muchachos Sí Nos vamos a comenzar a despedir a la calle de la calle de la República Pero como siempre, mira Cantaño les trae regalitos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye Magdalena vamos a tu casa y te convidamos Oye, y bien cortito una pregunta Bien cortita para el pelado Sí ¿Qué le parece que a ti barriga como alcaldesa de Maipú? ¡Oh, la buena puta! Yo me di cuenta que no es artista Y que no tiene que meterse con la clase política No tenemos nada que ver uno Un greco con otro Ahí está Pues esa es la primera pregunta inteligente De mi móvil Que estén muy bien Nos vemos Muchas gracias Gracias por ver a todos